Tania Rincón comparte las fotos más tiernas de su recién nacida. La ex-presentadora de Venga la Alegría, Tania Rincón, llenó de ternura su cuenta de Instagram luego de publicar unas cuantas imágenes de su bebé, quien llegó a este mundo hace apenas unos días. El pasado 29 de enero, Tania Rincón es su esposo, Daniel Pérez, se convirtieron en padres por segunda ocasión, algo que lo tienen más contentos que nunca y por ello no se ha limitado para presumir su felicidad en sus redes sociales. Tal y como lo hizo la conductora de Guerreros 2020, quien a través de su cuenta de Instagram compartió unas cuantas instantáneas de los más tiernas. Pues ella muestra el rostro de la pequeña Amelia mientras toma su siesta, utilizando un adobarle a pueno rosado. Por su parte, el feliz padre, Daniel Pérez, actualizó sus historias de Instagram con una conmoguedora fotografía en la que toda la familia posa muy sonriente para la cámara, incluyendo la mascota del hogar, momento que enterneció a sus amigos, compañeros y fanáticos. Las publicaciones de Tania Rincón y su marido causaron sensación entre los más de 3.1 millones de seguidores de la famosa, quienes le hicieron llegar un sinfín de comentarios llenos de cariño y felicitaciones por haber formado una familia tan unida y maravillosa. ¡Gracias! ¡Gracias!